Gracias por ver el video. Llegó el momento de ponerle música a este escándalo de 13. Comparte con nosotros Super Swing, típico. ¡Aplausos! 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 ¡Súper Swing! Un aplauso, aplauso para Súper Swing Típico. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, hola la banda. Cuéntenme de ustedes, identifiquense sus nombres. Mi nombre es Elby La Voz, El Peligroso. El Peligroso, a ver. Jan y La Voz. Y no te dicen nada, como que sé yo. El Dulce, el Dulce. ¡Ay, señores! Cuéntenme, ¿qué tiempo tienen ustedes en la música? Bueno, nosotros individualmente tenemos mucho tiempo en la música. Pero en este proyecto tenemos dos meses trabajando en Súper Swing y le damos las gracias siempre a toda la gente que nos ha apoyado, particularmente a ustedes, que son los comunicadores. y también a los seguidores, que hasta ahora les ha gustado mucho nuestra música. ¡Qué bueno! ¿Y cómo le ha elegido a usted en estos dos meses? Fenomenal. ¡Ah, picada! Sí, estamos trabajando muy bien. Este jueves estaremos, que te hago la invitación antemano a ti y también a todo el personal de este programa. Sí. Para que vayamos al Swing Esporval, ahí estaremos desde las 8 de la noche. El próximo jueves, el viernes, el viernes estaremos en Soberbio, Soberbio Caguats, el próximo sábado estaremos ahí en Segura, Esporval también, y el domingo estaremos cerca, ahí en Tutsu. ¡Ah, pero están picando! Están muy bien los muchachos. Está muy bueno. Bueno, les deseamos éxito, que sigan hacia adelante, y ante todo, que lleguen a ganar premios y todos los demás y que representen a la República Dominicana. Así que despedimos el escándalo del 13 con Super Swing Típico. ¡Chao! ¡Ay, mami, mami! Esto le gusta mucho, mucho, mucho le gusta a mi hermano y mi amigo Marifachón. Y no le deseo la muerte a nadie, pero que no tenga swing, que deje esta vaina, hombre. La hora es la verdad, ya llegó el que canta, cuando su voz derrima todo se levanta, empieza el bla, 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 que maldito swing, uno me tiran y me aportan, que no importa a mí. Soy original, mi estilo es completo, envidia te sofoca, tú no te apagas esto, y hasta la jevita me la quieren quitar, pero que sigan soñando, que de aquí no se va. La envidia no mata, pero se atormenta, y esto es sin que tengo lo que te desorienta, que sigan hablando, que ya tú lo haces, yo le trato este todo. Pa' que se relaje, pa' que se relaje, pa' que se relaje. Tú eres pa' yo, yo soy pa' tú, tú eres pa' yo, yo soy pa' tú, tú eres, tú eres, tú eres pa' yo, lo sabes tú. Oye, hermano, no me hables de teatro, que yo me escribo en el galerío, que ella está pa' mí, eso a ti te tiene mal, que sí que tengo yo, tú no lo puedes copiar, que yo estoy pa' ella, que si te tienes morir, y a mí qué me importa, si yo no estoy en ti. Yo tengo la paca, si prosigue te mata, este mambo desacata, y hasta la suela te gasta. Yo tengo el swing, y no estoy en ti, yo estoy pa' ella, así que quítate de ahí. Si ella está pa' mí, eso a ti te enoja, mi jeva tiene swing, eso tú lo ignoras, y porque en la tarima, yo soy un derroche. Agárrate del coro, pa' que te sofoque, pa' que te sofoque, pa' que te sofoque. Tú eres pa' yo, yo soy pa' tú, tú eres pa' yo, yo soy pa' tú, tú eres pa' yo, yo soy pa' tú, tú eres, tú eres, tú eres pa' yo, lo sabes tú. Swing diferente, que no le gusta a todo el mundo, super swing, super swing. Oye, la envidia es el motor de la destrucción. Sátenlo y me. Tú eres pa' yo, yo soy pa' tú, tú eres pa' yo, yo soy pa' tú, tú eres pa' yo, yo soy pa' tú, Tú eres, tú eres, tú eres mayor, lo sabes tú Oye, Clary, yo te dije a ti Yo le dije, dile a Jimmy Que aquí está la banda Pa' que no inventes nadie ¡Me peca el ducho! Oye, mami Dale la leche al niño, oye, mami, ven Sí, sí, hásela ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!